muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo video gameplay de icewindale estamos aquí amigos en el diente de el diente de la sierpe, el diente del weird, bueno se puede traducir de varias maneras una serie de una zona congelada donde hay varios edificios y una serie de cavernas de hielo en el que hemos visto en el capítulo anterior que residen gigantes y no sólo estas criaturas que parecen una especie de cría del dragón blanco me fijé que cuando vimos a estos dos gigantes no me atacaron sospechoso bueno tú llevas un pie de piedra echado no por si hubiera por ahí sí vale llevamos un precio encontrarlo puedo hablar con ellos gigantes de la escarcha guardia queréis algo he venido a ver a vuestro líder pues seguir echando un vistazo me da igual lo que hagáis mientras no causéis problemas ahora continuar antes de que os pisotee por accidente muy bien adiós no quiero responderle de malas maneras a ver quién será el líder de todo esto bueno lloril este es otro de los que tenía una insignia no luego de invierno vale a ver a ver a ver qué hacemos aquí venga hablemos pero qué tenemos aquí quizás otro esclavo para los rediles habla que queréis busco al que está al mando bueno pues lo habéis encontrado soy lloril barba congelada y gobiernos torlares que queréis de mí cómo no se va a llevar barba congelada si es que es un gigante de hielo a ver de las carchas y que tiene que ser barba congelada por narices qué derecho tenéis para gobernar este glacial lloril desde luego los esclavos se disputarían vuestra autoridad a ver le voy a decir lado porque la primera puede ser un poco provocativa vale lloril no veo ningún símbolo del cargo ni ningún título que os da derecho a gobernar este emblema me da el derecho pequeñín es un símbolo que se entrega a todos los tenientes al servicio del amo antes fue de mi padre y ahora la llevo yo vale si le digo la respuesta a uno vamos a tener mala mandanga entonces vamos a hacer una cosa le voy a decir está bien entonces eso es todo lo que se va a saber adiós lloril vamos a prepararnos porque se va a montar muy gorda aquí vamos a echar unos conjuritos vamos a echar una ayuda a ser oscar vamos a ponerle la flecha de fuego al amigo look vamos a ponerle a la amiga patricia flecha más uno que de guarán vale y vamos a echar aquí eso es valentía que eso nos da bonificadores vamos a hacer también un bendición vale y tú vas a echar una armonía defensiva y ahora vas a invocar a tu dios madre mía tania que mala bestia te estás transformando vale y ahora tú vas a invocar es que letras aquí tú tienes también para invocar a letras no vale bueno pues ahora ya sólo falta un apresuramiento sólo una geleta ha salido estoy listo venga habla con él busco al que está armando bueno esto ya se lo hemos dicho si se muestra que puedes estar armando entonces he venido a arrebatároslo o de vera pero aquí no crees que sois para entrar aquí esperad que los envió aquí quien crees que me envió lloril si ya veo quien así pues envía una colita a recoger el emblema no soy digno de su atención personal no es eso no estoy aquí para discutir vuestra propia dignidad estoy aquí por el emblema va y qué pasa si me vengo a entregarlo pequeñín pensáis que podéis vencerme a mí con mis guerreros lloril pensadlo bien si no me dais el emblema quién creéis que será el próximo que venga a recogerlo a los no infernos con vos tomás coger el magnito emblema pero cuando regreséis con vos como su amo hablad de mi hazaña verá que crees era demasiado débil para llevar a cabo sus planes cuál es esa hazaña de la que habláis la muerte de mi padre crees era débil y un estúpido no merecía ser un yal cómo lo podría haber matado tan fácilmente si no y contadme lloril cómo las apañasteis para matar a vuestro padre reté a ese viejo idiota para que demostrara su valía como yal le dije que un verdadero líder podría aplastar a las sierpes de la caverna no podía negarse o si no perdiera el respeto de la tribu continuad no sabía que había hecho un pacto con las sierpes les dije que les ofrecieron unos sacrificios y fingía ser derrotadas y saltaban sobre el viejo idiota cuando les diera la espalda las sierpes aceptaron el trato las sierpes serán los que me he cargado antes, los dragoncillos esos ahhh que sierpes lloril, id a verlas vos mismos, salid de aquí y coged el camino a la izquierda dijisteis algo sobre unos sacrificios, salvadme de ellos son esclavos a las sierpes cada día les doy un esclavo, hay muchos disponibles y siempre puedo conseguir más hay que liberar a los esclavos lloril liberar a los esclavos, jamás quién sois en realidad si fuerais quienes decís nunca haríais una petición así morid necio vale, nos hemos puesto en evidencia pero le hemos sacado 270.000 puntos de experiencia vale, quieto, quieto vamos a ver tú, ataca el esqueleto que ataque Tania, ataca ataca vale, tú ataca tú ataca tú ataca y tú vas a lanzar una flecha de acida de Melf a este venga, abrirlo chavales vamos eso es, aguantar, aguantar venga, mira, se ha quedado paralizado ese vale, genial pues ahora se ha caído todos a por este vale, venga pues todos a por Joril vamos, vamos perfecto, ha caído venga, los dos gigantes bueno, el lobo de invierno que le eche vale rápido venga, por este ahora uh, como están pillando los gigantes madre mía, chaval que palica les estoy metiendo a los gigantes tío esto es alucinante tío perfecto no ha sido tan difícil después de todo, amigos no ha sido tan difícil a coger cositas fijaos los hachas que llevan las malas bestias estas hombre, el sobo mira, mira si es que llevan armaduras mágicas y todo vale, hay algo por aquí, no vamos a echar un vistazo venga, ya está despejado mira, ha subido de nivel Tania Lima qué gran clérigo eres Tania y qué gran ladrona eres tú también eh, Patricia eh, sigilo colocar trampas hurtar venga, vamos a subir hurtar tope eso es 75 vale vamos a ver el inventario a ver qué has conseguido ser Oscar por aquí pues mira tengo un martillo de guerra que tiene una pintaza que no veas tengo un hacha de dos manos que bueno no lo voy a poder utilizar porque es un hacha de tamaño gigante todo esto para venderlo y tenemos aquí otra insignia estupendo ya tenemos dos dos de seis amigos eh vale la insignia la lleva el amigo Jaime que le guste vale eh esta armadura era para venderla así que ahí eso es vale eh, dos insignias dos llaves muy bien eso está todo vale guardo las gemas en su sitio y a ver madre mía arrullo el gigante un dado de cuatro más cuatro martillo de guerra de una mano anda es un martillo más cuatro chaval quien tenía petición martillo me parece que tú tienes petición martillo ¿no? lo que pasa es que este memoriza dos dados de cuatro adicionales primer nivel bueno pues ese martillo más cuatro lo va a llevar el amigo brafford que tiene no tú tú tienes petición martillo ¿no? hacha maza no mmm 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 pues vaya puñeta no lo voy a poder usar y es un martillo más cuatro ¿no? se dice pronto a ver es que este tiene este que es muy bueno marzal maja es que es un punto menos pero 10% los golpes vale bueno vamos a bajárselo ahí pero tú vas a seguir con tu espada vale este hacha más cuatro vale y el otro hacha era la hoja del oficiante más cuatro a ver esa es la hoja del oficiante y este es el que es más cuatro también pero más es una armadura tío es que fíjate es que lleva dos hachas más cuatro lleva dos hachas más cuatro vale mmm le podía poner a este atacar a los armas sí mala bestia lo que pasa es que me va a bajar la armadura bastante tipo de objeto me va a bajar la armadura bastante bueno menos seis madre mía atacando con dos hachas aquí el colega cuatro cinco y cuatro y cuatro la vamos a dejar así me ha gustado a ver elemento bonificación más tres armadura es que este tiene menos ocho ponerle y tú tienes más tres también se lo puedo poner a este es lo único que puedo hacer a ver no lo voy a dejar que lo lleve él por si de momento que lucha dos armas me voy a poner lucha dos armas vale que gana ataques y luego ya veremos vale a ver por aquí hay algo más por explorar sí sí hay algo más ah es que hay más gigantes a por ellos con vuestros dioses metele proyectiles al gigante es que no duran no duran tío el deber me llama venga más gentuza aquí gigantes eso es madre mía como reparte jaime con los dos hachas chaval esto es muy grande es que falta por ver vale 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 pues venga vamos a limpiar de gigantes estos ahí tienes para lanzar algo proyectiles proyectiles creo que muy bien venga vamos a ir cogiendo cosas al mismo tiempo porque si no eh que queda un logo aquí vale sigamos quiero más gigantes venga más gigantes ahí soy un hombre ocupado necesitaré en ningún sitio donde hay monstruos que matar todo es como caen tío si es que no duran muy bien chaval somos un equipazo somos un equipazo madre mía que grupo de héroes que leyenda leyenda viva de la fantasía medieval si señor bueno sigamos más gigantes que estoy estoy aceleradito venga por ellos un objetivo y lo aplastaré me sueltan alguna gaya de vez en cuando pero es que están cobrando a ver por aquí no hay más gigantes no por aquí entonces tengo que invocar algo más por aquí no y tú tampoco vale sigamos así se hará una cueva de ir a eso a por él anda pero si hay aquí unos aldeanos que estaban capturados serán golfos vale esto vamos a limpiar primero mejor toda la zona a ver jaula de esclavos túnel vale pero por aquí más espera luego miramos lo de los esclavos vamos a limpiar primero de enemigos la zona porque aquí hay mucha mananga chavales a ver que parece que eso continúa por ahí no continúa vale pues ya está vamos a hablar con este tío así que los gigantes tienen nuevos criados que lo que queréis de mí no sirvo a los gigantes me cuesta creerlo pero supongamos por un momento que eso es cierto que es lo que queréis de mí me gustaría haceros algunas preguntas ¿quiénes sois? me llamo David Berenson estoy a vuestro servicio ¿hay algo más que queréis preguntarme? sí ¿qué estáis haciendo aquí? soy un esclavo de hecho toda la gente que veis aquí son esclavos sin embargo no seremos esclavos durante mucho más tiempo ¿por qué decís eso? aquí vienen cada día a los gigantes y se llevan a uno de nosotros al que se llevan nunca lo volvemos a ver cada vez somos menos así que solo es cuestión de tiempo que dejemos de ser esclavos ¿qué les sucede a los que se llevan? los sacrifican en una especie de criatura que vive aquí en las cavernas sí son las 10 peces esas que hemos visto antes lo sé porque los gigantes se regodean sobre cuál va a ser nuestro destino mientras se llevan a la víctima escogida la criatura de la que habláis está muerta ya no habrá más sacrificios ¿y cómo sabéis que eso es cierto? porque me lo he cargado eso son unas excelentes noticias nos habéis salvado de un horrible destino sin embargo aún nos encontramos en una situación desesperada ya que los gigantes nos retienen aquí cautivos os pido que nos liberéis sí haré un esfuerzo para llevarlo a cabo aunque creo que eso será una tarea difícil sí pero creo que sé cómo se puede conseguir así por decírmelo solo hay dos formas para salir aquí una se encuentra cruciendo a través del corazón del dominio de los gigantes y saben que no podemos pasar sin que nos vean la otra es una pequeña cueva que está al norte de aquí los gigantes solo colocan un guardia para que nos vigile y evitemos entrar en esa cueva para que podamos ser libres ¿sabéis qué es lo que hay dentro de esa cueva? bueno no tal vez deberíais empezar vuestra búsqueda reconociendo la cueva y eliminando cualquier peligro que haya allí que haya allí antes de encargarnos del guardia está bien lo haré así muy bien muy bien vale o sea que eso debe ser lo que hemos visto antes vale vale como túnel ¿no? esto vamos a ver qué es lo que hay a ver qué es lo que hay aquí anda si es una panda de yetis estos unos pintamonas los yetis estos ¿qué puedo hacerles? no puedo hacerles nada vamos a cargárnoslos si fueren nos dejamos tonterías por este ¿tienes para lanzar algo? sí tienes el conjuro de caos que lo vas a lanzar ahí eso es venga moveros moveros por acá que se peleen entre ellos vale venga por este uno a uno mira están atontados todos se atacan entre ellos quietos 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 deja que se ataquen entre ellos mira están atontados no saben qué hacer qué bueno el conjuro de caos venga por este ahora ahora por este venga venga que suene el sonidito de cómo suben de nivel los personajes sí señor que me encanta eso perfecto venga coger todo el inventario está lleno no puedo cargar con más venga rápido ojo cuando vaya a una tienda me está dando un miedo enorme ir a una tienda porque voy a sacar una pasta y ya tengo 56.000 monedas ahí qué pasa que no entra H de batalla vale ahí venga las gemas casi es que casi es mejor que Patricia te pase la bolsa de gemitas a ti y vas a ir a luz anda está lleno el recipiente pues sí que tiene límite sí sí que tiene límite espectacular sube de nivel venga vale sube de nivel tú también madre mía vaya grupo más guapo que está saliendo una partida espectacular por cierto venga a ver qué hay más por aquí troll de hielo ah por el troll de hielo anda si son nuestros amigos los trolls normales a ver qué puedes lanzar ahí tengo bola de fuego vale no os preocupéis atacar atacar venga ahora por ese y ahora por ese tengo sitios donde ir que tal si lanzas una bola de fuego ahí y vosotros os movís un poquito para atrás eso es que vamos a esos dos y que vamos a este ya de paso venga venga meterle entre todos ahí aunque sé que no le estáis haciendo nada pero bueno a ver si el amigo Luke tiene alguna flecha de fuego las ha gastado todas pero tiene de ácido jejeje ahora perfecto Luke muy bien cambiamos esa y cogemos la perla por supuesto vale o sea que aquí más pero caballero del hielo negro pero quién es este vendas tío caballero del hielo negro a ver más enemigos donde a ver cuidado 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 relájate vamos a lanzar una traraña ahí y todos para atrás estoy de tu parte a ver cuántos pillo bien perfecto vale ahora los arqueros tú tú venga meter flechas y tú preparas un conjuro de bola de fuego centrado en pillar a todo el grupo vale y tú y tú hacer frente a ese troll venga y tú también Tania métete eso es bueno me quemo un poquito pero venga vale ese está paralizado vale vale tú metele flechazo a ese a ese estoy aguantar que pasa que no te ah claro si tengo que cambiar la flecha métale a ese vale ahora a este y ahora este parece que voy a tener que seguir haciendo muchas balasas vale perfecto muy bien las flechas del amigo Luke siempre cumplen perfecto madre mía me estoy llenando de gemas y de historias aguantemos aguantemos necesito una tienda urgente venga aguanta ahí venga por ahí tienes para lanzar unos proyectiles algo si no venga pues mete por el filo ese bien vale ahora por ese Luke cambia la flecha de veneno o sea la flecha de ácido Tania retírate y tú a partir de ahora vas a atacar desde la distancia vale a por él vale se me han gastado las flechas sí y ahora no tengo de fuego tú tampoco tienes vaya Tania a ver retiras un poco a ver qué tienes tú por ahí de fuego Tania no tiene nada de fuego ninguno tiene nada de fuego no me lo puedo creer tú tampoco tienes conjuro de fuego no tienes el proyectil ese vaya vaya pues 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 tengo que dejar ese troll ahí porque no tengo para rematarle es que necesito vivir en más trolls me tengo que venir para acá y aquí zoomándolos uno a uno por cierto Tania aprovecha tú para echarte un curón de los tuyos eso es que tienes por ahí para lanzar por estilos de fuerza pues por estilos de fuerza por ese vale por ese el problema es que ahora no tengo para lanzarle nada vamos a registrar la bolsa de pociones de esta mujer a ver si tiene algo de fuego infravisión es que no tengo nada los conjuros de fuego los he gastado claro yo no esperaba contarme con tanto troll de hielo por aquí y el amigo no le queda ninguna sola flecha a ver estas son exquisitas esas son más dos pues vaya y esta espada es confusión al objetivo nada no tengo ningún arma que sea algo de fuego a ver nada nada y nada vaya vale vamos a hablar con este menda venga aprovechando que está el bien por fin nos conocemos soy Conti y os doy la bienvenida estabais esperándome o si me avisaron de que vendríais he estado esperando vuestra llegada quien os avisó la diosa lanzó su mirada atenta hacia el futuro y vio que nuestros caminos se crucerían aquí así que me pidió que viajara hasta aquí para esperar vuestra llegada quien es esa diosa a la que habláis como pues Auril claro ella os da la bienvenida vaya Auril la doncella de hielo esa es la misma diosa a la que no se si os acordáis del capítulo en el valle de las sombras había una sacerdotisa de de la diosa Auril o sea que está aquí también vale para el frío de su abrazo para el escalofrío de sus senos y para el hielo negro de su corazón congelado ha preparado un lugar de honor para los bastardos que acabaron con su elegida Lisanne pensabais que podrías matar a una hija de Auril y no sentir su ira morid necios miserables morid para que Auril se pueda dar un festín como estas almas vaya o sea que me va a atacar vale quieto le veo aquí caballero de hielo negro eso huele mal pero a ti te voy a lanzar un conjuro de telaraña no un conjuro de telaraña puede perjudicarme uno de estos y también te va a lanzar un castigo sagrado cuidado 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 que aquí salía mucho ha caído no vale vámonos vámonos porque nos están acabando por todos los lados hay que hacer una pequeña retirada amigos estoy sin conjuros estoy bastante herido vale y viene hasta el tato viene persiguiendome a ver si me siguen por el túnel por aquí no me siguen ¿no? vale vale espérate un momento no podéis guardar la partida ah me detecta que hay un combate ahí vale vamos a ver primero repartamos curas a ti vale necesito las pociones que eliminaban la fatiga ¿no? eso para ti vale vale perfecto bueno pues tú te vas a tomar la poción esta vale había más pociones de esas que eliminaban la fatiga que tienen que estar en la bolsa de la casa de la tisa el vino elfico no la poción roja no no solo tengo una nada más juraría que tiene alguna más a ver ¿dónde está la poción esa? pues parece ser que no un dado de 12 más 3 el hacha de lloril vale cota de maría se identificar no puedo tengo que descansar no me queda otra es que no me queda otra bueno venga vamos a intentar limpiar un poco a ver ¿qué tienes para lanzar? un conjuro échate te vas a tomar una poción de fuerza de gigante las colinas tú también y te vas a echar una cura de estas los guerreros son decisivos aquí ¿vale? tómate la poción de fuerza también y échate el contorno borroso tú por si acaso vale eso ya está así que vale te queda el imagen de la tisa y ahora eso es vale venga ya estamos a por ellos pasa que no tengo para los trolls madre mía que de gente concentrada aquí vamos a eso movernos con los arqueros eso es separar el grupo eso es los que se quedan a luchar centraos en uno tú aquí vale venga a por ese a por el troll vale ahora por un caballero de estos cuidado que me la están poniendo también es que va lenta claro al hacer el conjuro ese parece que voy a tener que seguir haciendo muchas veces que puedo hacer aquí una telaraña es que no me dice nada no no hago nada con la telaraña no estate quietecito ahí no tengo para lanzar nada nada atacar venga espérate tú tienes una porción eso y tú tienes nada y tú eso es que la están poniendo a ella venga ataca al puñetero otro de este vale a por ese vale venga van cayendo aguantar aguantar chavales venga ahora todos a por ese es que no tienes nada para lanzar vale que necesito necesito magia de fuego que no tengo vale vámonos 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 porque aquí no hacemos nada venga ahora que se ha quedado un poco más tranquilo a ver si puedo descansar aquí al lado de los esclavos y poder recuperar conjuros de curación ¿sabes? vamos a ponernos los conjuros de Yoshi que ha subido de nivel por cierto le vamos a subir de nivel daga bastón bastón los conjuros le vamos a poner le voy a quitar un prestigio y identificar y vamos a poner manos ardientes dos nivel dos este se lo vamos a quitar y vamos a poner otra flecha hacia el nivel de nivel tres bola de fuego este le vamos a quitar y vamos a poner otra bola de fuego vale ya tengo uno más de nivel cuatro ese y de nivel cinco tengo otro más que acabo de ganar que va a ser el cono de frío aquí no me hace nada el caos me viene muy bien vale mira ya tengo escudo antimagia con juego de nivel seis ya puedo lanzar vale a ver si puedo memorizar conjuros y descansar hacemos un guardado rápido no me deja porque estamos en un combate que puñeta tío tengo que volver a ver puedo hablar con ese voy a dormir vale dice que ha estado trabajando para que se gane libertad he matado a Jory y al líder de los gigantes soy libre de marcharos por esa ruta vale vale perfecto adiós dice yo amigo mío esas son unas noticias excelentes os lo agradezco desde lo más rondo de mi corazón perdonadme por dejar aquí nuestra conversación pero ahora nos hemos de ir gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros vale ¿puedo descansar ahora? no me deja a ver ¿podría echar un sueñecito? no me deja descansar porque como están esos trolls todavía activos pues no me deja bueno no pasa nada vamos a retirarnos por aquí a ver si aquí donde estaba mira y ya aprovecho y voy cogiendo todas estas cosas necesito volver a Kuldajar a vender cosas vale me dice que el inventario está hasta arriba tengo que vaciar la bolsa de contención porque ojo la cantidad de cosas que tiene aquí podría guardar a ver si me deja es que me dice que hay un combate activo claro están los trolls todavía merodeando entonces con lo cual no puedo hacer nada bueno pues voy fuera al exterior en el exterior no están los trolls y ahí puedo tranquilamente descansar vale claro es que está esta zona aquí que condenado el bicho así que me estaba esperando el hechicero ese ha pillado no ha durado nada por cierto nuestro amigo vamos por aquí oye aquí no entré por cierto ahora que me donde me lleva esto que no he entrado a que me lleva a la misma zona donde están los trolls a ver míralo jejeje la otra zona claro esa me deja ahí en el otro punto bueno pues bueno saberlo vamos por aquí venga aquí no salen ¿no? vale esperad un momentito que voy a descansar y ahora si queréis ya echamos cuentas coleguitas venga aquí sí puedo descansar hacemos un guardado anda mira me han atacado unos lobos mientras descansaba o sea que no me había dejado bueno y aparecen pero bueno pero bueno esto que es no creo que me checan a través del puente ¿no? no me van a dejar descansar los cabrones no me dejan descansar macho venga 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 avanzar 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 me voy a meter aquí a ver si aquí me dejan descansar o no venga 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 tráetelos para acá eso es ya verás como hay si me dejan descansar ah sería un puntazo que me siguieran aquí ¿eh? aquí no me siguen ¿no? ya lo veo es que si me siguen debo reposar debo reposar ya lo sé que debo reposar a por este ahora venga no se va a poner hasta pillarnos venga vámonos ahora están inconscientes ¿no? ah no me ha dejado descansar mira sabéis lo que os digo ¿no? pasa de ellos veníos para acá chavales pasa de ellos ellos no creo que suban a esta zona porque esto sí que es una zona segura todo esto por quedarme sin cosas de fuego para poder rematarles claro que yo no me esperaba que salieran tantos trolls de estos aquí no creo que suban pues sí suben los condenados pues nada pues venga vamos a echar cuentas con eso ya está vale los otros no vienen ¿no? a ver si ahora puedo descansar aquí por fin tío por fin ahora os vais a cagar ahora os vais a cagar chavales vale echate todo el protección contra el mal ahora vamos a echar cuentas chavales vale ¿dónde estoy? he salido la parte de abajo no tengo que salir la de arriba ahora os vais a cagar ahora os vamos a echar cuentas a ver así se hará me estoy yendo para todos los lados menos para donde tengo que ir por aquí venga vamos aquí sí eso que vengan por aquí los herbes no hay trolls no hay trolls a la deriva eso es para que os deis cuenta que una espada de esas que quita un poquito de fuego viene muy bien para el tema de los trolls los limpia que no veas vamos a echar cuentas vamos a echar cuentas vale Vale, ¿dónde están los trolls? Se han quedado por ahí perdidos, ¿no? Vale, aquí vemos esto Vamos aquí primero No queda ningún caballero de esos, ¿no? Mira, deja aquí el colega Su túnica Que seguro que algo bueno tiene Y un anillo Mira, queda uno de estos, un caballerete Ya lo has oído a Jaime Te va a partir en dos Y yo te voy a meter un proyectil con este Vale, perfecto A ver Cositas para ir dándole al amigo Jossi Aquí hay mucho que identificar, ¿eh? Esa daga tiene muy buena pinta Dice que el inventario está lleno Eh, ahí A ver, ¿qué es lo que tienes tú? A ver, madura Vaya más dos Vale, para venderla Esto no me vale para nada Fuera Toma esto ¿Qué más tienes por ahí? Hachar de estos Hachar de Joril Para venderlo también A ver el anillo Para allá No tengo más identificar ¿Qué me dices, tío? El mandoble tampoco La túnica de mago Vale, necesito Aquí de momento necesito tres identificar Vale ¿Hay algún objeto más? Para ver el número de identificar que necesito Sí, mira Esto Y esto A ver El anillo nada Y el aliento de Auril La excedencia al frío 100% Puede lanzar con 9 frío Inteligencia más 1 Karima menos 1 Esta daga está muy bien para la ladrona Claro que sí A ver, ¿qué espada tienes tú? Por cierto Más dos armaduras Cuidado, ¿eh? Cuidado Se la voy a poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta daga se la voy a poner al amigo Eso es ¡Ojeto maldito! ¿Qué me dices? Ah, bueno Me dice objeto maldito Porque ¿No me la puedo quitar? No me digas Vale, tengo que lanzar un Este tipo de maldición Vale, pues mira Esa daga Me va a bajar la inteligencia a 12 Y el Karim No me ha subido la inteligencia a 12 Y el Karim a 10 Vale Vale, bueno Mientras tanto Vamos a coger cositas aquí Cadena de rayos Dios Lámpago Ciza Guilante Esfera de inmunidad Barril de agua pura Esto es para la torre de los elfos Seguro Mira, mira Conjuros Esfera congelante Otiluque Y un montón de pociones Quiero, quiero, quiero Esto lo vas a llevar tú Los conjuros para ti Apréndelos todos Todos A ver Vale Mira 17 Ahí 88 Ahí 77 Ahí Ahí Vale, ya tienes más situación Necesito cuatro conjuros de identificar Que así es mejor ir a una tienda Yo creo A ver Toma, dale esto ahí Y tú sigue metiendo a la voz a contención Que yo creo que tarde o temprano se llenará Le han pagado ciencia de antes Yo lo conocía como cadena de rayos Este nivel 6 Es una mala bestia el conjuro La verdad es que Te vuelve loco con este conjuro Vale, está todo, ¿no? Venga Queda algo por coger Aquí quedaba algo Sí, sí, sí Vale Otro conjuro Que es Esfera congelante De cintura Bien Vale Tengo mucho que identificar, chavales Esto está de llato limpio, ¿no? Por cierto A ver Sí Voy a mirar a ver si queda algún trollete por allí Busco trolls Trolls Por aquí A ver, ¿dónde están esos trolls? Ahora que puedo daros caña ¿Dónde estáis? En realidad esta zona O haces esta zona O haces la de los gigantes Yo Pues he hecho todo Y lo he dejado todo más limpio que la patena Vale Aquí ya no hay nada más Está todo explorado, ¿no? Sí Vale Salón de Yoril Vamos a ir por aquí Tengo que volver Sí o sí A Kuldahar Vamos a hacer una cosa, amigos Como ahora tengo el camino libre Para viajar rápidamente A Kuldahar Es lo que vamos a hacer Le voy a hacer un pequeño corte aquí Y vamos a ir a Kuldahar A vender A comprar cositas y demás Y seguimos Luego En las afueras de esta zona Hasta ahora Bueno, amigos Pues ya está Hemos ido al pueblo Hemos vendido todos los objetos Y hemos identificado Sobre todo, muy importante Hemos identificado Los nuevos objetos Que teníamos En especial Dos anillos Bastante buenos Vamos a mostrarlos Bueno Para el amigo Yoshi Hemos conseguido por fin Un anillo de hechicería Permite memorizar El doble de conjuros Del primer nivel Y el doble de conjuros Del segundo nivel Y todo el daño por frío Infligido por el portador Aumenta un 15% Vámonos a Fijaos Que cantidad de Voy a poner Otro memorizar Voy a quitar Un manos ardientes Proyectiles A tope A tope Proyectiles Mira, no Voy a quitar un proyectil Voy a poner un orbe cromático Perfecto A ver, de nivel 2 Pues ahora me voy a echar Uno de estos Me voy a echar Un contorno borroso Y Dos conjuros De Enjambre de bola de nieves ¿Vale? De aquí vamos a quitar Una bola de fuego Y vamos a poner Una lanza de disrupción Bueno, de nivel 4 ¿Cómo vamos? Y de nivel 5 Nala Que estoy grabando Bonita Está aquí la perrita Nala Que ya está liada Con un juguete De esos que hace Un ruido del copón Vale A ver, a ver, a ver A ver Está liada aquí Nuestra amiga Con el juguetito A ver Aquí tenemos un conjuro Más popularizado Pues que sea Nala Eso Otro de estos De nivel 4 vale De nivel 5 vale De nivel 6 ya tenemos Pues tengo Mira Un rayo de gloria Al ejecutar este conjuro El sacerdote Canaliza un rayo De energía divina Y lo dirige Contra una criatura Esta acción No exige Realizar tirada de ataque Y la criatura golpeada Sufrirá un daño variable Dependida del plano de existencia Primer pleno material Sea o de 6 Elevental Muerte o viviente Demonio Die o de 6 Madre mía Tengo conjuro El rayo de gloria Este es el conjuro De sanar Que cura totalmente Hasta arriba Aquí tenemos Fals amanecer Todas las criaturas Muerte o vivientes Afectadas Sufrirán Sea o de 6 Punto de daño Vale Esto es Ira espiritual Vale Todas las criaturas Que se encuentran En la naturaleza De los reyes Reciben 642 De daño mágico Que el lanzador No les afecta Conjuro Que alimento tienes Tania Tania es Neutral verdadero O sea Los neutrales A ti si te afectaría A ti no A ti no A ti te afectaría A ti te afectaría Y a ti te afectaría O sea Solamente estos dos Ese conjuro es peligroso El de ira espiritual Número 6 Barrera de cuchilla Está muy bien Conjuro animales Este De momento este De momento Pejo físico Escudo Entropía Sanar Radio de doble Vale De momento así vamos Ya ha alcanzado Tania La lista de conjuro De nivel 6 Estupendo Vale Venga Vamos a echarnos Las protecciones básicas El pie de piedra Tienes Un pie de piedra Chao Y tú eso Y vamos a seguir un poco A ver si nos dejan Nuestra queridísima Nara Está haciendo un jaleo Con el juguetito ese Por aquí A ver Estas son las cavernas Del bajo dor Voz de Durdel Anata Alto No puedo permitir Que amacéis más Eh ¿Quién lo dice? Soy la voz de Durdel Anata Hablo en nombre De mi superior El venerable hermano Pokelin El venerable hermano Pokelin Es un pieza de cuidado Estas Alá Vale ya Estas tierras Son sagradas Para la iglesia De Inmater Como Paredín de Thor En mi deber Obedecer sus órdenes El hermano Pokelin Uno de los sacerdotes De Kuldaharm Habló de él ¿Qué está haciendo aquí arriba? No estoy en posición De cuestionar Las actividades O motivos De un preciado miembro De la iglesia Sagrada al sufrimiento El venerable hermano Pokelin Y el hermano Harken Me dan órdenes Estando muerto Al igual que otros hombres Sagrados De la trinidad Me las daban envidia Mi eterno castigo ¿Qué queréis decir? Una vez fui como vos Un paladín de Thor Mi deber era ir en busca De los traidores Aquellos que rompían sus votos Y de los infieles Por todas partes de los reinos Cuando conocí el conflicto Entre los elfos De la mano de los seldarin Y los enanos De las cavernas de Thor Vine a investigar Intenté llegar A la rey del problema Para descubrir Al grupo de traidores Responsable de la plaga De desconfianza Y de la evidente agresión Juré por Thor Que no permitiría Que los elfos Y los helanos Iniciaran una guerra Los unos contra los otros Esto fue una insensatez Fue mi fracaso Con mi orgullo Creía que podía desviar Los inmensos ríos De sospechas Y de odio Que fluían entre las razas Estaba equivocado No escucharon mis palabras Desesperado Al ver que mi voto Aún no se había roto Me la sé en persona Entre los enanos Que iban a la carga Y los acérrimos Arqueoros elfos Igual que muchas De las flechas Perforaron mi cuerpo Muchos pies De los enanos Rompieron mis huesos Ya no los sentía Pero mi alma Mi alma sintió El peso de las cadenas Del deber Ya no podría Cender el juicio Con el lastre De mi culpabilidad Me quedé aquí Entre muertos Ahora mi culpabilidad Está diseminada Sobre la mesa Que hay ante mí Hambrienta Me consumen Una velación eterna Nunca serás saciada Y pese a esto Debo de obedecer Debo servir eternamente A las iglesias De la triaga A la de Tir A la de Thor Y a la de Irmater Es mi deber Esperaré aquí Hasta el mismo tiempo Haga pedazos Mis grietas Al romperlos Contra el espirazo Del mundo Vale A ver A ver Vamos a ver Si se le puede ayudar A liberarle de la maldición No se puede hacer nada Por vos No, ya no Mi armadura está hecha Por los grietas De los esclavos Y mi voz Proviene de la lengua De los esclavos Ellos dicen Unas palabras Que yo no puedo Cortar la lengua Y esclavizar a la gente No parece que sea Algo que una iglesia buena haría Eso no debería liberaros De vuestra obligación A menos que tenga Una prueba directa De que ellos No representan a Irmater Debo servirle Sin cuestionarlo Ahora el hermano Harken Os puede ver A través de mis ojos Me está ordenando Que os ataque Debo de decirle Mi deber Muy bien Así que el hermano Harken Te ha dicho Que nos ataque ¿No? Os vas a pillar cacho Por el hermano Harken Esto sería mejor Tú que te metieras Eso es Madre mía Cuanta vida Tiene aquí El paladin este Vale 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 O sea que ha caído Pero algo me dice Que va a revivir ¿Y esto qué son? Anda salamandras de fuego Hemos pasado de la de hielo A la del fuego Vale Venga Haz trocitos Estas salamandras Tú lanzas proyectiles A punta bala Venga Vale 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 Perfecto O sea que hemos pasado Del frío al fuego Mira Y este está ahí Que me da Algo me dice Que va a estar Como los trolls Un poco Hasta levantarse Bueno Vamos fuera Amigos Y vamos a dejarlo aquí Y vamos a dejarlo aquí Y voy a hacer un modo rápido Seguimos el próximo día Con esta nueva zona De las cavernas Del Bajo Dor Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado Echar unos minutillos Mándaros un saludo Nos sigamos viendo por el canal Cuidaos